No merezco ser marioneta, un antojo fugaz que de amor aparenta No vivo del que dirán, yo quiero creer que alguien me espera Hoy te digo no, porque valoro mi esencia Hoy te digo no, pues prefiero conservar la inocencia Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Si todo el mundo lo hace, encontrarás alguien más que te siga el fuego Blanca paloma no será, pero si es lo que quieres volar, yo te dejo Hoy te digo no, porque valoro mi esencia Hoy te digo no, pues prefiero conservar la inocencia Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Yo creo que soy un templo del amor Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Seré el abrazo que te conforme en tus días de prueba Seré el beso que eternamente haga invierno Primavera, más no me pidas jugar Otro rol, el amor, desagrado te lo digo Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Yo creo que soy un templo del amor Defenderé mi libertad, mi vestidura, mi luz, mi verdad Defenderé mi libertad, mi vestidura, 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 mi vestidura Gracias.